Ahí le va viejón, ahí le va viejón Bajo cero, ya puse mis nervios Me aventé dos pases de la fina Mi cerebro ya está al cien por ciento Para todo lo que se avecina Le subí ya el tiro a mi juguete Ahora sí ladren perros de esquina Yo no vengo a presumir que tengo Ni tampoco yo abrir el hocico Se viento que soy hilo que valgo No como otro escarabe de pico Que nomás se suben al palo Y lo ensucian igual que el perico Pero estar en lo grande se nace Ya con el producto de gallina Una cosa es decir y otra ser Si las velas son de parafina Hay candiles nomás no se apañen Y alumbren donde el viejón camina El viejón yo soy para los grandes Y el maestro para los aprendiz El padre de dos, tres huerfanitos Que me achacan por ahí de raíz Simplemente soy el número uno JTL en clave, sello gris Y ahí se va para el viejón Julio Lechuga Y échale viejón, échale Para andar con los cocodrilos Debes ser un experto en nadar Conocer muy bien los tiburones Que se esconden debajo del mar Para tenerlos a cierta distancia Pues no son animales de fiar Entre números se hacen las cuentas Y en los grandes terrenos de nombre Se demuestra el valor con acciones Y en defensa expones tu nombre Que me quieran copiar muchachitos El estilo ya me acostumbre El viejón yo soy para los grandes Y el maestro para los aprendiz El padre de dos, tres huerfanitos Que me achacan por ahí de raíz Simplemente soy el número uno JTL en clave, sello gris JTL en clave, sello gris JTL en clave, sello gris Liberte Las그jute La Operación